En plena polémica por los cambios de sexo en el DNI para obtener ventajas en pruebas, las personas transexuales no podrán participar en competiciones femeninas de atletismo, la Federación Internacional de Atletismo, World Athletics en su nombre en inglés, acaba de tomar una decisión que es un estocada a una de las leyes estrellas de la ministra de Igualdad, Irene Montero. En concreto, la ley trans recibe un duro palo del deporte internacional con la resolución adoptada, y que se pondrá en marcha desde el 31 de marzo. Las personas transexuales no podrán participar en las competiciones femeninas de atletismo, tal y como ha anunciado Sebastián Coe, el presidente de la Federación Internacional de Atletismo. La federación toma esta decisión para proteger las competiciones femeninas. Este es precisamente uno de los puntos más polémicos de la ley trans de Irene Montero, aprobada recientemente en el Congreso con los votos del PSOE incluidos, pues muchas deportistas mujeres alertan de que la ley española abre la puerta a que personas que han sido hombres, o sigan siéndolo puedan competir en deportes femeninos, provocando una diferencia insalvable en las condiciones físicas. Sin embargo, el atletismo internacional, ante la polémica suscitada por leyes trans como la española, lo tiene claro, el Consejo de World Athletics ha decidido excluir de las competiciones femeninas internacionales a los atletas transexuales hombres, y mujeres que hayan tenido una pubertad masculina. Esta decisión de la Federación Internacional de Atletismo se produce justo cuando ha saltado la polémica por los efectos de la ley trans de Irene Montero. En caso en las oposiciones a policía local en Torre Lodón es uno de los aspirantes hombres se cambió de sexo en su DNI antes de las pruebas físicas para poder hacer las pruebas de mujeres, que con la Constitución y un hombre son más fáciles.